Hola que tal amigos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy y que tengan un excelente y sobre todo un maravilloso día mis amigos Bien amigos como leyeron en el titulo de este maravilloso video un pequeño video mas mostrándoles algo que dejó mi serpiente Pitop Burmese O mejor conocido por su nombre el buen Jeffarra Así que espero que les guste este video Estoy con la pila un poco baja porque me acabo de levantar mis amigos como pueden ver Esta la cama destendida pero a lo que venimos les voy a enseñar algo que dejó y como ya ustedes vieron algo que dejó mi Pitop Burmese Así que vamos para allá Y bien amigos aquí ya se encuentra mi Pitop Burmese ahí como la pueden ver al fondo Ahí está ahí se encuentra mi Pitop Burmese Y acá está la sorpresa que les digo mis amigos Aquí está Y ahí ya está Como pueden observar mis amigos Vean Y eso lo que es de ahí café pues ya sabrán que son sus heces o sea su cagada Pero ya acaba de mudar de piel mi Pitop Burmese Al parecer no tiene No tiene Ahora si quiere Muda retenida Como pueden observar Vean No al parecer no tiene muda retenida Eso es algo algo bueno Y esto no va relacionado junto con el video Pero les quiero mostrar como se encuentra el clima Está de la chingada A ver Anda lloviendo Son aproximadamente a las 8 de la mañana Y así está el clima Y bien amigos Vamos a empezar a sacar Primero las cosas de la Pitop Burmese Vamos a empezar a sacar el tronco Vamos a sacar el bebedero Donde es que se meta a refrescar Y también le vamos a lavar su bebedero Lo vamos a cambiar Vamos a cambiar también su papel estraza También vamos a sacar Ahora si que Su cagadero Y por cierto Por aquí hay una muda de piel Quiero que observen esta muda de piel ¿Lo pueden ver? Déjenlo pongo acá Para que lo puedan enfocar mejor Vean esta muda de piel Está chingona mis amigos ¿Ya vieron? Y eso que es nada más un pedacito mis amigos Vamos a buscar más muda de piel Para ver si nos encontramos más Es que se quitó Ahora si que la muda de piel Se estuvo armastrando Y por lo tanto Pues hay muchos pedacitos de muda de piel Por todos lados Entonces lo que vamos a hacer Primero es Sacar a la Pitop Burmese En este tupper Que tengo por aquí La vamos a meter aquí Y este Vamos a ir a ocupar El gancho El meteorológico Caseo Aquí está mis amigos Aquí está el ganchito Mira Mira Esto lo hice con Un ganchito de ropa Y un palo de bandera Entonces Vamos a sacar A la Pitop Burmese Vamos a acariciarla Acariciarla Vamos a comida Vamos a ver Si no tiene Mura retenida Tiene pero abajo No Si tiene Mura retenida A ver si le echamos Un bañito ahorita Con agua calientita Porque si tiene Mura retenida Muy leve Pero si tiene Y aquí anda Ya vieron Pero ya cuando Muda de piel Están hermosas Están muy Muy hermosas Pero vamos a meterla A la tina Y posteriormente Vamos a limpiarle Y después Pues si va Hay que echarle Un bañito también ¿No? Como de que no Para que Le ayudemos a quitar La nuda retenida Que se le quedó Va a quedar Entonces Amigos De verdad Cuando les pido Que le den like A los videos Neta Neta Es porque Se los pido De todo corazón Que le den like Porque YouTube Como ya se los dije Recomienda más Los videos Cuando Hay interacciones En ese video Que son por ejemplo Los likes Los comentarios Inclusive también Cuando lo comparten También les pido Que compartan el video Ya sea En Instagram Que suban el link O en Whatsapp Que suban el link Que lo compartan Con sus amigos Y de verdad Que se los agradecería Como ya se los dije De todo corazón Mis amigos De verdad Así que Sin más rodeo Vamos a ponerla De este lado Creo que no se alcanza a ver Pero aquí abajo Hay una tina Ahorita se los muestro Listo Listo mis amigos Ahora si Vamos a Sacar El tronco Creo que si se puede ver Déjenme asumir Un momentito En la cámara Si, si, si Llegaron Al cansar A ver Vamos a sacar El tronco Primero Desconectamos La luz LED Ando con la pila Un poco baja Porque pues Como que mi cerebro Anda agarrando señal chingo Entonces aproveché La oportunidad Para grabar Porque es muy temprano Más tarde voy a salir Entonces pues también Debo de tenerles Tiempo para todos ustedes Para las personas Que me apoyan Y ven los videos Vamos a sacar El primer tronco Aquí está Vamos a sacar El vendero Dejen voy por guantes Para que no voy a tocar La cagada Ya me acabo de colocar Los guantes Para poder limpiar Ahora si El derraigo De la pitón por mes Vean No sé si dicen Ahí la marca Creo que no Pero ahora si Vamos a limpiar El terrario Amigos Y le voy a poner Un poquito de cámara Rápida Para que no No se olvido Muy muy tardado Así que Empecemos ¡Suscríbete al canal! y listo mis amigos ya le acabo de subir su agua su bebedero a la serpiente ya nada más ahorita le rociamos como si fuera pegamento con agüita al papel estraza para que se fije bien y no se esté despegando de que la serpiente se vaya a estar moviendo y voy a hacer un batidero de papel ahí la serpiente va entonces vamos a llenar de este de agua limpia agua de garrafo y bien amigos ya como vieron aquí tenemos para rociar con agua puede ser como un tipo pegamento para el terrario cuando son o llevan papel estraza de papel servito haya o periódico y sirve para que por lo regular las serpientes son inquietas no andan de aquí para allá y con esto vamos a fijar bien el papel para que no se puedan meter por debajo para que no hagan su desmadre en el papel para que no lo levanten entonces nos tira un parote el como se le podría decir el rociar el mojar el papel para que quede fijo entonces ahorita dejen acomodo de la cámara aquí al tripié para que bueno aquí lo voy a tener en la mano mejor y lo voy a mostrar aquí en la mano y dejen les muestro ahí está entonces que es difícil luego trabajar con una mano ahí de ese lado donde pueden ver un huequito se encuentra la placa térmica ahí está matando y pues vamos a calentar la ahí está la tienda que les iba a enseñar ahí se encuentra la tienda que les iba a enseñar donde metí a la pitón por mes vamos a dejar otra ratita ahí por cierto les gustan mucho los vídeos de cuando le alimento verdad mis amigos porque he visto que vaya gente pues algunas se ofenden cuando les doy de comer alimento vivo porque pues no es la manera correcta pero pues luego si batallo en conseguir el alimento y pues cercano me queda conseguir la rata viva entonces que más quisiera yo darle sacrificado o descongelado pero si luego si batallo que por cierto ya voy a empezar a darle descongelado creo que ya les había dicho a mi pitón burmes de darle alimento descongelado rata descongelada como lo hacía a principios de los vídeos con el toni que se encuentra de este lado ahí se encuentra el buen toni el bebé ahí se encuentra el bebé y por cierto y por cierto ando muy muy emocionado porque porque bueno porque andas emocionado porque ando grabando con la nueva cámara que me acabo de armar la canon eos r50 es la canon eos r50 una chulada de cámara y como pueden ver la calidad de imagen el enfoque más que nada es de volada es una cámara muy chingona muy pasada vean voy a enfocar mi mano ahí está y desenfoca el fondo ya vieron déjenme enfocar a mí y de volada lo hace o sea es una cámara muy muy chingona que en el anterior vídeo como les dije estaba entre dos opciones de cámaras que era la m50 y la r50 pero viendo las funciones viendo la pues ahora sí que al autoenfoque me decidí por la eos r50 y la verdad que ahorita como está nublado está culero el día vean o sea está está culero el día ya lo pueden ver pues se ve un poquito la luz baja pero imagínense ya así a a a luz del día con solecito se va a ver bien chingona esta cámara mis amigos se va a ver bien chingona entonces pues ese no es el tema de este vídeo ya me estoy desviando un bien machín si quieren ver más de esta cámara ganan el anterior vídeo que fue mi reacción el unboxing de esta hermosa cámara mis amigos vayan a ver el vídeo completo que se los deje estaré dejando al final de este vídeo en la pantalla final entonces pues ahora sí vamos a calentar el agüita vamos a calentar el agüita mis amigos y y posteriormente vamos a bañar a la pitón gourmet vale entonces esto ya quedó como pueden ver vamos a prender el la led ahí está se ve chingón por cierto aquí se quedó tantito la muda lo voy a poner de este lado no creo que me digan algo por cierto es muy importante tener un termostato mis amigos ese lo mande a ser personalizado como pueden ver ese iguano pero a clima como estos nublados lloviendo y un poquito de frío si se recomienda y es muy importante vale para que lo tomen muy muy en cuenta y bien amigos acabo de subir ya el botecito bueno el botecito la tina de agua con agua calentita y vamos a meterla a darse un pequeño baño aquí y 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 aquí anda el cabroncito vamos a meterlo y vamos a dejarlo ahí de 10 a 15 minutos aproximadamente entonces en lo que pasa el tiempo vamos a hablar un poquillo bien amigos pues primero que nada les quería dar las gracias por seguirme apoyando para aquellas personas que le dan un like a este video o a los anteriores videos pero que los den completos de verdad no tengo palabras para decirles muchísimas gracias con tan solo ver 5 likes en este video digo a 5 personas les gustó mi video aunque sea familia aunque sean amigos aunque quizás no los conozcan en persona pero de verdad les quiero dar las gracias por seguirme apoyando en hacer algo que me gusta muchísimo de enseñarles mis serpientes de como es que empecé en este mundo de los reptiles como es que empecé también a grabar contenido para youtube y más que nada como inicié en esto en todo esto mis amigos en todo esto y la verdad que lo agradezco de todo corazón no por nada tengo los 6 mil y cacho personas aquí en el canal esas 6 mil quizás el 10% del 20% pues me sigue apoyando desde su principio entonces de verdad muchísimas gracias les quería decirles sobre todo corazón y también quería mencionarles más que nada este que se viene contenido pues voy a decir que variado como ya se los había dicho para las personas que vienen siendo nuevas y se van suscribiendo aquí en su bonito canal llamado Iguano Vlogs les quería comentar que no solamente se va a tratar de repetirles sino que también van a ver vlogs y vlogs me refiero a que no sé grabando yo haciendo una rutina como a mí también me gusta practicar el deporte de la canisteria les podría enseñar este suelo así pero básico una que otra rutinilla o simplemente que me dieran haciendo lo que me gusta la calistenia los reptiles y más mis amigos y más entonces para esto está hecho el canal para enseñarles una gran parte de mi vida y crearles contenido de verdad que me gusta me gusta demasiado y me gusta más cuando hay personas que sí les gusta mi trabajo entonces más que eso pues por eso es que se merecen y les doy de todo corazón las gracias de seguirme apoyando y ver los videos y aprovechando el momento de verdad les pido que me regalen un poquito like que se suscriban quizá tú amigo o amiga que estás viendo este video no te has suscrito de verdad suscríbete me ayudarías muchísimo me apoyarías muchísimo y activa la campanita para que no te pierdas ningún otro video que se subirá en este bonito canal llamado igual blogs la campanita de notificaciones hay varias personas que no la activan para que es la campanita la campanita de notificaciones es para que youtube te notifiquen te llegue una notificación cuando yo haya subido un nuevo video aquí en tu canal entonces para eso es activar la campanita mis amigos de verdad que se los agradecería de todo corazón quisiera que le diera like que se suscribiera y que activara la campanita de notificaciones así que nada este ahora si ya estamos pasando los 10-15 minutos tardé todavía un poquito para hablar acerca de este tema pero ya le puso también el tiempo aquí en mi celular para que no se vaya a estresar el buen jefar pero pues el bañito le ayuda porque tiene muda retenida entonces si tu serpiente tiene muda retenida es muy importante que le des su bañito que le ayudes o que a veces subterráneo de verdad que le ayudaría muchísimo entonces pues como ya se los acabo de mencionar mis amigos no nada más se van a tratar de reptiles los videos de reptiles aún no se van a acabar animal ya se viene se viene un gran video por allá con esta chulada de cámara la EOS R50 de verdad que estoy muy muy emocionado por tenerla y se viene un video por allá también se vienen videos de bloqueando pero de verdad también les pido de la manera más contenta que me apoyen mis amigos que me apoyen yo sé que hay algunas personas que ya se acostumbraron a ver contenido de reptiles pero también les pido de todo corazón que me apoyen dándole like o viendo los videos de los blogs por favor mis amigos uno que otro blog si ha sido visto por varias personas ustedes pero también quiero que me sigan apoyando en los blogs por favor así que sin más vamos a esperar otro pequeño rato en lo que sacamos a la pitón burmés y ya finalizamos este maravilloso video por favor dale like mis amigos ya pasaron aproximadamente 15 minutos que acabamos de meter a la pitón burmés a su bañito aquí en la tienda con agua silla y ahora sí llegó el momento de sacarla de su pinita y como pueden ver ahorita se los voy a mostrar ahí tiene muda de piel retenida ¿ya vieron? vamos a ayudarle a quitársela aquí en el agüita ya tiene muy poquita pero ahorita como está el tronco ahí en su terreno que se la quite ella poco a poco entonces vamos a ponerla aquí ya en su terreno vamos a dejarla ya descansar tantito y listo mis amigos ahí está y pues nada amigos espero que les haya gustado este maravilloso video espero que les haya sido de su agrado que les haya entretenido un pequeño rato si fue así regálenme un bonito like no les cuesta absolutamente nada es totalmente gratis mis amigos de verdad muchísimas gracias por su apoyo y si es que ya le diste like de verdad muchísimas gracias te lo agradezco de todo corazón así que sin más no olviden en suscribirse y en activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún solo video que se subirá en su bonito canal llamado Iguano Vlogs así que sin más mi nombre es Erick Ortiz del canal Iguano Vlogs y nos vemos en un próximo y maravilloso video bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video.